Yo soy María, de Buenos Aires, de Buenos Aires, María Nobel, ¿quién soy yo? María Tango, María del Arrabal, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor, de Buenos Aires, soy yo Yo soy María, de Buenos Aires, si en este barrio la gente pregunta quién soy Pronto muy bien lo sabrán las hembras que me envidiarán Y cada macho a mis pies como un ratón en mi trampa de caer Yo soy María, de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también Si el bandoneón me provoca, te hará tatá, me muerdo fuerte la boca, te hará tatá Con diez espasmos en flor que yo tengo en mi ser Siempre me digo dale María, cuando un misterio me viene trepando la voz Y canto un tangón que nadie jamás cantó, y sueño un sueño que nadie jamás soñó Porque el mañana es hoy, con el ayer después de... La 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 la... Yo soy María de Buenos Aires De Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad María tango, María de la Raval María noche, María pasión fatal María del amor De Buenos Aires soy yo